Música Nos encontramos a mediados de otoño del 2020, este 2020 ha sido extremadamente seco. Los gasterópodos, para pasar los periodos de sequía, pasan a una inactividad prolongada. Durante la inactividad prolongada, los caracoles permanecen dentro de sus conchas. Experimentan cambios fisiológicos y reducen al máximo sus constantes vitales. Pero no todos lo consiguen, por la falta de humedad, muchos mueren por inanición. Por fin a finales de noviembre, llegan las lluvias. La lluvia para los caracoles es fundamental, necesitan humedad para su desarrollo y procreación. Cuando termina la lluvia y sale el sol, las hormigas se aprovechan de estas circunstancias. Princesas y príncipes, se disponen a abandonar la colonia, para aparearse y crear su propia colonia. Y los caracoles sacan los cuernos al sol. Tras la lluvia, los caracoles con sus tentáculos, llamados comúnmente cuernos, se desplazan en busca de comida o buscando pareja. Como este ejemplar del género otala, para desplazarse segrega un mucus, donde posteriormente se desliza con la parte inferior de su cuerpo, llamada suela. Los caracoles son hermafroditas, pero se requiere de dos ejemplares adultos para llevar a cabo la cópula. El cortejo implica una serie compleja de pautas etológicas, encaminadas al reconocimiento del estado de madurez o receptividad de la pareja. Tras este reconocimiento, adoptan la postura idónea para la cópula. El aparato reproductor finaliza, en una apertura externa situada en la parte inferior del cuerpo, cerca de la cabeza, llamada poro genital. Otro caracol terrestre, la esfínctero chila, también llamado caracol gitano, después de la lluvia también sale a alimentarse y a parearse. Se alimenta de musgo y líquenes del suelo, su distribución está limitada al mediterráneo occidental. Las caracolas también son gasterópodos, como esta agrupación del género cochlicella. Caracolas como estas especies de ferusácea. La rumina de collata se alimenta de vegetales y de otros gasterópodos, donde es utilizada para el control biológico de otros caracoles. Pero la atención especial de este docu corto, es para el Iberus waltieranus, conocido localmente, como chapa. El caracol chapa, es un endemismo de la sierra de Gador, en la provincia de Almería. En estas sierras pedregosas, soleadas y con vegetación de cobertura, el caracol chapa encuentra su hábitat idóneo. Su concha aplanada le permite cobijarse dentro de las fisuras, y grietas de las rocas calizas o bajo grandes piedras, donde se refugia durante largos periodos de tiempo de las temperaturas extremas. Aparece catalogada como en peligro de extinción dentro del libro rojo de los invertebrados de Andalucía, y en el de España. Tras las lluvias, el caracol chapa también sale a alimentarse y buscar pareja. El apareamiento de los gasterópodos, está considerada una de las cópulas más sensuales del reino animal. Muy especialmente la del caracol chapa. El apareamiento de los gasterópodos, está considerada una de las gasterosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras varias horas de apareamiento, estos se separan y se retiran. Los óvulos, pasados varios días serán depositados en el suelo, dando paso a una nueva generación de Iberus hualtieranus, el caracol chapa. Pero eso no significa, que no se encuentren en riesgo extremo de desaparecer, la acción de los humanos, tanto por su recogida por su valor gastronómico. Así como la construcción de invernaderos, viviendas y el progreso, están propiciando la desaparición de este caracol que es uno de los más importantes de la península. Iberus hualtieranus Iberus hualtieranus